hola mis amigos de latinoamérica en el vídeo de hoy vamos a hablar un poco más sobre más una función del procesador de audio tarams pro 2.6s vamos a hablar hoy sobre la función roteo de audio en la función roteo de audio es muy muy importante en los sistemas de audio de su open show o de su sonido interno para se determinar si las salidas serán estereofónicas o mono entonces en un roteo de audio es que determinamos que las salidas te dan los sinales de izquierdo derecho o mono la suma de izquierdo con derecho ok vamos a ver algunos detalles bien la función de roteo de audio tiene como la principal objetivo direccionar lo canal de entrada a la salida veremos eso muy bien en las imágenes y también en la explicación directamente con lo procesador así podemos hacer que en una salida podemos tener un sinal estéreo así tiene un sinal izquierdo o derecho y también podemos hacer una salida mono que tiene la suma de lo canal izquierdo con derecho es muy importante eso porque porque podemos usar los procesadores en cualquier tipo de sonido sea él para sonido interno para su open show o para su sistema de bajos muy fuertes para copiar de un vídeo ok bien amigos para accesarmos la función de roteo de audio tenemos que hacer clic en el encoder para accesar el menú principal en el menú principal en audio haga clic y tenemos aquí o ajuste de audio con los roteo de audio en los roteo de audio haga clic y tenemos directamente la función roteo de audio con un clic en la llave de acceso rápido tenemos la aut1 donde tenemos la origen de su sinal en lo rcaa como podemos ver si queremos un sinal estéreo entonces vamos a utilizar dos salidas lo aut1 y lo aut2 por ejemplo podemos hacer de la siguiente forma lo aut1 tenemos los sinal a en la salida 1 y en la salida 2 aut2 podemos colocar los sinal b entonces tenemos en lo aut1 los sinal a en lo aut2 los sinal b ok y otro ejemplo muy interesante que podemos hacer es de utilizar un sinal mono en los sistemas por ejemplo para un bajo como podemos hacer de forma muy simple podemos hacer como ejemplo acá en lo aut1 podemos rotacionar aquí lo encoder en a b a más b acá tenemos la suma de los canales a y b la suma por un mezclador que envía los sinal para lo aut1 y esto puede ser hecho en cualquier una de las salidas sin problemas ok vamos a ver una animación de esto un ejemplo muy interesante que podemos hacer con el uso del roteo de audio es hacer un sistema de sonido interno por ejemplo entonces podemos hacer que la salida 1 es para la puerta izquierda la salida 2 para la puerta derecha la salida 3 para la puerta izquierda trasero la salida 4 para la puerta derecha trasero y la salida 5 y si es hecho para lo barro ok como podemos hacer los roteo de audio para esto muy simples podemos hacer el roteo muy simples podemos hacer el roteo muy simples podemos hacer hacer haga clic audio haga clic roteo de audio haga clic aut1 tenemos los sinal a aut2 vamos colocar los sinal b aut3 los sinal a aut4 los sinal b lo aut5 como es para lo bajo vamos aut3 vamos colocar en a más b y lo aut6 también en a más b así tenemos izquierdo derecho izquierdo derecho y mono ok este mismo ejemplo podemos usar en el open show así podemos usar para los twitters izquierdo derecho para los medios bajos una salida mono para los bajos otra salida mono ok bien amigos me gustaron las informaciones me gustaron de esta nueva función que haber cualquier duda cualquier sugerencia escribir aquí abajo y no olvides de suscribir en nuestro canal y activar las notificaciones las notificaciones hasta la próxima